¿Qué es la falta de colaboración de los policías de la justicia? donde falleció Marilín Cejas el 12 de julio de 2012 recuerdo que hace aproximadamente un mes le dejé una nota al jefe de policía porque los policías que están siendo citados no concurren a las audiencias y claramente esto retrasa la investigación y han pasado cinco años y seguimos esperando de que la justicia pueda esclarecer este hecho al que la jueza me ha admitido en forma personal de que esto no es un suicidio como lo sostiene la policía bueno son alrededor de 26 policías que trabajaron en el lugar y bueno hoy están siendo citados algunos de ellos y no comparecen ni justifican su ausentismo en los tribunales y bueno tampoco he recibido respuesta del jefe de la policía y bueno eso es lo que estamos haciendo acá pidiendo de que la policía preste su colaboración en esta investigación que creo que corresponde que así sea bueno ahora la causa la tiene la doctora Virginia Palacio hace un poco más de dos años siguen llamándose a declaraciones informativas pero bueno veo que mucho no avanza porque como estamos girando sobre un mismo eje y no despega hacia ningún lado a pesar de que hay un montón de elementos y cosas que los policías se contradicen y dan sus testimonios la jueza no ha llamado a careos a pesar de todas las contradicciones de los policías también pasó a declarar la ex novia de Selly que era una relación paralela que tenía a Marilín y esta chica también dio un testimonio muy importante y bueno Roberto Selly no ha sido apuntado digamos por la jueza para que aclare algunos puntos que nosotros creemos que él tiene que dar explicaciones me gustaría que la jueza me ha admitido de que no se está trabajando sobre un suicidio sino sobre un homicidio que cambie la carátula de la causa y también me gustaría que el jefe de la policía se haga presente a darme respuesta sobre lo que está sucediendo con los efectivos que no prestan su colaboración en este hecho y también me gustaría que la jueza me ha permitido